Una campaña de Exma y W Radio por un futuro igualitario. Quiero que me manoseen en el transporte público. No quiero que digan que estoy en mis días. Quiero que me respeten. Quiero poder caminar por la calle sin miedo. No quiero que me impongan roles. Quiero que ser mamá sea mi decisión. No quiero que me menosprecien. No quiero que me expliquen lo que yo ya sé. No quiero que me traten como un objeto sexual. Quiero poder vestirme como quiera. Quiero que me valoren por lo que soy y no por mi cuerpo. No quiero ser la excusa de sus fracasos. No quiero que hagan chistes machistas. No quiero que me digan feminazi. No quiero que definan mi capacidad por solo el hecho de ser mujer. No quiero que me manipulen. No quiero que me maltraten. No quiero que me subestimen. No quiero que me olviden. No quiero que me auguro.